Estamos desplegados, fortaleciendo el sistema eléctrico en sus estaciones, plantas generadoras, corredores de alta tensión. Comprometidos con esta empresa, comprometidos con el país, comprometidos con nuestro Estado de Harinas, haciendo el trabajo día a día en pro y el beneficio de nuestra comunidad, de nuestro Estado. Para así fortalecer y prestar un buen servicio a la población del sistema eléctrico. ¡Gracias!